¡Ya viene el conejito de Pascua! ¡Yuhuu! ¡Es hora de pintar los huevitos! ¡El amarillo y el rojo se convierten en naranja! ¡El rojo y el azul se convierten en violeta! ¡El azul y el amarillo se convierten en verde! ¡Hago un proyecto artístico! ¡Salta, salta, salta! ¡Somos conejitos de Pascua! Pero al gato no le gusta. A la hora de acostarme, saco mi canasta. Quiero quedarme despierto para ver al conejito de Pascua. Pero estoy muy cansado. Por la mañana encuentro comitas. Un libro sobre pollitos. Y un conejo de chocolate. ¡Y mi canasta de Pascua! ¡Viva! ¡Viva! Recibí unas zapatillas de conejito. ¡Oh, qué pantunflas tan chulas! Voy afuera a buscar los huevitos de Pascua con mamá, papá, el gatito y mi perrito. ¡Oh, qué pantunflas tan chulas tan chulas! Pero no encuentro ningún huevito. ¡Oh, oh! ¡Encontré uno! ¡Yujú! ¡Feliz Pascua, Florida! ¡Guau! Mira cuántos huevos. Huevo rosa, uno naranja, uno con el arco iris pintado. ¡Guau! Cuántos colores. Uno con rayas, otro con puntitos y otro que está totalmente amarillo.